¿Suscríbete al canal? ¿Eso? ¿Eso? aah, es bien ¡Ah, es bien! ¿Y si es esto en fin? ¡Yo estoy en cuando has jная para mi padre! ¡Sí, es bien! ¿Qué la gente está allá? Yo soy aquí Yo voy a mi madre Como más aquí me gustaría que nos vayamos ¡Heh, heh! ¡Heh, heh! ¡Heh, heh! ¿Nos crece que nos vayamos, nos vayamos ¡Buenos! y 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 Hola, ¿no? ¿Eso es que no te falta? No, no, yo no te falta el trabajo. Entendido lo que yo te falta, yo no te falta el trabajo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.